En esta ocasión resolveremos 6 ejercicios del boletín de geometría de la CPRE Uniciclo 2022, los ejercicios 1, 2, 3, 4, 23 y 32. Ah, y no olviden seguirme en mis redes sociales que aparecerán en la descripción, gracias. Bueno chicos, antes de empezar con las preguntas teóricas, primero debemos definir qué es un conjunto convexo. Pues miren, el conjunto C será un conjunto convexo si para cada par de puntos de C, el segmento que los une, está totalmente incluido en C. ¿Pero qué quiere decir esto? No entiendo, no comprendo. Pues miren, el conjunto C será convexo si ponemos dos puntos acá y se traza el segmento y si el segmento no sale del conjunto C, entonces será un conjunto convexo. Ahora, ¿cuál sería un ejemplo de un conjunto no convexo? Pues miren, si tenemos esta figura de acá, unimos este punto con este otro y este segmento, ¿acaso va a estar todo dentro de este conjunto? No, ¿verdad? ¿Por qué? Hay una parte de acá que está fuera de este conjunto. Una vez que hemos definido esto, ahora sí vamos con las preguntas teóricas. Ahora sí, después de ver lo que significaba un conjunto convexo, vamos con la primera proposición. La unión de dos regiones cuadradas es un conjunto convexo. Ustedes me dirán, sí profesor, este es verdadero, porque mira, tenemos un cuadrado acá y acá un cuadrado adentro y la unión de todo será todo esto, ¿verdad? Y mira, y si unimos un punto de acá a acá, está el segmento adentro del cuadrado. Pero yo les pregunto, ¿acá no será siempre así? No, ¿verdad? ¿Qué pasa si tenemos esta otra opción? Tenemos un cuadrado acá y otro cuadrado acá. ¿La unión cuál sería? Todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si unimos el punto de acá y el punto de acá? Nos da este segmento, ¿verdad? ¿Y acaso este segmento está dentro de esta unión? No, ¿verdad? Hay una parte que sería esta de acá que está afuera. Entonces, con este contraejemplo ya descubrimos que la pregunta va a ser ¿qué? Va a ser falsa. Entonces tenemos el... ¡No pinta esto! ¡Muy bien fácil! La primera es falsa. Vamos con la segunda proposición. ¿Qué nos dice la proposición número dos? Miren, si la unión de dos conjuntos es un conjunto convexo, entonces uno de los dos conjuntos es necesariamente convexo. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Sí o no? Pues miren, vamos a realizar un contraejemplo. Miren esta figura. Tenemos esta figura. Y si nos damos cuenta, tenemos acá una C. Y esta figura que más parece una figura de ténis. Y juntos conforman una región cuadrada, ¿verdad? Pero me dirán, ¿uno de los dos es convexo? Pues vamos a ver. Hay que separar estas dos figuras. Separando estas dos figuras, acá las tenemos. Vamos a ver. Primero esta de acá será un conjunto convexo. Pues unimos estos dos puntos. Y este segmento, ¿acaso está todo dentro de esta figura? No, ¿verdad? Acá está el espacio, que está afuera de la figura. Ahora acá. Este punto con este punto. Los unimos. Y miren, eso también se sale de la figura. Es decir, que ninguno de los dos es un conjunto convexo. Por lo tanto, ¿qué es la proposición? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad? Entonces la proposición será... Falso. ¿Qué nos dice la proposición 3, amigos? Vamos a ver. Todo conjunto de dos elementos es un conjunto convexo. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, el contraejento de estos sería, tenemos dos puntos A y B, y el conjunto C resulta ser la unión de los puntos A y B. Entonces, si unimos estos dos con un segmento, ¿todos estos puntos que están en el segmento acaso pertenecen a C? No, ¿verdad? Porque C solo está compuesto de los puntos A y B. Solo de dos puntos. Pero acá hay un montón de puntos, los cuales no están dentro de C. La proposición es falsa. Ahora vamos con la proposición número 4. ¿Qué nos dice? Algún polígono regular es un conjunto convexo. Primero, ¿qué significa un polígono? ¿Qué es un polígono? Pues el polígono es aquella figura que está limitada por tres o más rectas. ¿Y qué quiere decir que sea regular? Pues que este polígono va a ser equilátero y equiángulo. ¿Y qué significa equilátero y equiángulo, profesor? Equilátero significa que tiene lados iguales. Equi da igual, látero de lados. Lo saque de gol. Y además, que sea equiángulo significa que sus ángulos sean iguales. Equi igual, ángulo, ángulo. Igual, ángulo. Chicos, para la resolución de este ejercicio he decidido hacerlo por GeoGebra para que sea un poco más dinámico y así lo entienda un poco mejor. Vamos a seleccionar un punto y vamos a formar nuestro polígono regular. A ver, le pondremos que tenga un... Siete lados. Ahora ya tenemos nuestro polígono. Ahora vamos a seleccionar nuestro polígono. No, ¿qué estás haciendo? Imbécil, te dije que selecciones el polígono. No, que ponga puntos. Y como decíamos, ahora tenemos nuestro polígono. Oh, mira qué chido, le podemos cambiar el nombre. Ahora sí, vamos a empezar. Pues bien, ¿qué pasa si seleccionamos dos puntos? A ver, vamos a poner un segmento. Vamos a seleccionar ese punto bache y el punto... Y ahora, si nos damos cuenta, ya tenemos trazado nuestro segmento. Pero ahora, vamos a ver. Ese segmento tiene un montón de puntos adentro, si no, mira. J, K, L, M, N, P, Q, R, Z, W, W, X, Y, R, N... Bueno, le pondremos hasta ese nomás. Y mira, todos esos puntos están dentro del segmento, ¿verdad? Pero, ¿acaso están incluidos en el polígono? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el polígono es la frontera. Solo es la línea de azul. No es lo de adentro. Lo de adentro es el interior del polígono. Bueno, esos puntos que están ahí pertenecen al interior del polígono. Pero no al polígono. Entonces, ¿cuál es la conclusión de nuestro ejercicio? Pues, la conclusión es que la proposición es falsa. Ahí vamos a poner nuestra F de falso. Ahí está. Qué chido. Muy bien. Nuestra F de falso. Y vamos a dibujar una cara feliz. Muy bien. No, por ahí no. Aquí otra. Por otro lado. Parece una cara de asustado. No, está. Ah, está muy bien. Aprendiste. Ya, ahí tenemos esta cara feliz. O sí. Ahora vamos con la pregunta número 2. ¿Qué nos dice la primera proposición? Pues, miren. La intersección de una recta. Como tienen acá. Una recta y una recta cuadrangular. Determinada por un cuadrilátero no convexo. Acá tenemos el cuadrilátero no convexo. ¿Y cuál va a ser su región cuadrangular? Pues, todo esto, ¿verdad? Todo lo que está asombreado. Ahora, nos dice que la intersección de la región cuadrangular con la recta. ¿Cuál va a ser esa intersección? A ver, ¿ustedes qué dicen? Pues, lo que comparten en común es toda esta línea, ¿verdad? Ahora, nos dice de eso. ¿Qué siempre será un conjunto no convexo? Pues, miren. ¿Acaso acá es un conjunto no convexo? ¿Qué es esto? Este es un segmento, ¿verdad? ¿Y el segmento qué es? ¿Convexo o no convexo? Es un conjunto convexo. Entonces, si acá nos dice que siempre será no convexo, ¿qué diríamos? Que es falso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este es falso. Y tú me dirás, profesor, ¿siempre será convexo? No, obviamente no. ¿Por qué? A ver, vamos a hacer una recta por acá. Y miren. ¿Cuál es la intersección entre esta región cuadrangular con la recta? Esto de acá. Y esto de acá, ¿verdad? Entonces, dime. ¿Esta intersección es convexa o no convexo? No convexo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si unes un punto de acá y lo unes con ese punto de acá. Si tú lo unes, ¿qué nos da? Nos da todo este segmento, ¿verdad? ¿Pero acaso estos puntos forman parte de la intersección? No, ¿verdad? Porque la intersección está de negro. Y estos puntitos no están en esta intersección. Por lo tanto, en este caso, sí, la intersección sería no convexo. Pero, ¿por qué pusimos falso? Porque nos dice siempre. Y como hemos demostrado, no siempre será no convexo. Hay casos como este de acá, que será efectivamente convexo. Ahora vamos con la siguiente proposición. La proposición 2 nos dice, alguna unión de dos rayos es un conjunto convexo. ¿Ustedes qué dicen, chicos? Sí, no, no sé, ninguna de las anteriores. Pues miren, tenemos acá esta figura. Tenemos los rayos OC y OB, ¿verdad? Entonces, la unión de estos dos rayos, que por cierto son rayos opuestos, ¿qué nos da? Nos da la recta. Se ve, ¿verdad? ¿Y la recta qué es? ¿Es un conjunto convexo o no convexo? Es un conjunto convexo. Así que, por lo tanto, sí, alguna unión de dos rayos es un conjunto convexo. Entonces, por lo tanto, ¿qué es la pregunta? ¿Verdadera o falsa? Verdadera, ¿verdad? Entonces, la proposición 2 es verdadera. Ahora, ¿qué pasa si acá, en vez de alguna, nos hubieran puesto toda? ¿Sería verdadero o falso? Pues sería falso. Ahora, si tenemos los rayos OC y OB, la unión de estos dos rayos es el ángulo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿el ángulo es un conjunto convexo o no convexo? Es no convexo. ¿Por qué? Porque si unimos esto y con esto, ¿acaso estos puntitos acá forman parte de la unión de estos rayos? No, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, si nos dicen toda, ahí sí sería falso. Pero como dicen alguna, entonces, verdadero, porque en este caso sí cumpliría. ¿Listo, chicos? Este ejemplo nomás es para aclarar que si nos ponen todas, es falso. ¿Qué nos dice la tercera proposición? Pues mira, la intersección de dos rectas secantes siempre es un conjunto convexo. Siempre. Bueno, para esto hay que conocer la definición de rectas secantes. ¿Qué son las rectas secantes? Pues son dos rectas que se intersecan, ¿dónde? En un punto. Por lo tanto, si se intersecan en un punto, la intersección es el punto, ¿verdad? Entonces, ¿el punto es un conjunto convexo? Pues sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta a nuestro problema? Pues verdadero. Vamos con la cuarta proposición. ¿Qué nos dice la proposición 4? Si se omite un punto en una recta, entonces el conjunto de puntos restantes será un conjunto convexo. Miren, tenemos la recta L. Si lo omitimos el punto, por ejemplo, este que le llamaremos el punto A. ¿Ustedes qué dicen? ¿El conjunto de puntos restantes será convexo? Miren, vamos a comprobarlo. Unimos este punto con este punto. Si lo unimos, nos dará toda esta línea, ¿verdad? Pero miren, si unimos estos dos puntos, acá hay un punto, que sería el punto A, que no pertenece al conjunto de puntos restantes. Por lo tanto, ¿qué va a ser el conjunto de puntos restantes? Puede ser A no convexo. ¿Por qué? Porque cuando unimos estos dos puntos, contiene el punto A, y como el punto A no está incluido en el conjunto de puntos restantes, por lo tanto, la proposición será ¿qué? Será false. No será falsa. Entonces, la proposición número 4 va a ser falsa. Y ya tenemos la respuesta de la 2, que sería falso, verdadero, verdadero o falso. Ahora vamos con la pregunta número 3, la primera proposición. Nos dice, ¿algún ángulo es un conjunto convexo? Pues miren, primero vamos a ver la definición de ángulo. ¿Qué es el ángulo? Pues miren, unión de dos rayos, no colineales, que tienen el mismo origen. Acá tenemos un ejemplo, tenemos los rayos AC y AB, y si nos damos cuenta, no son colineales, ¿verdad? Y comparten el mismo origen, o sea, el punto A. Entonces, ¿ustedes qué dirán? Profesor, ¿será convexo o no convexo? Pues miren, solo tenemos que darnos cuenta de esto. Ubicamos un punto cualquiera en el rayo AB y otro en el rayo AC. Los unimos. En el segmento hay un montón de puntos, ¿verdad? Ahora, estos puntos que están acá forman parte del rayo AB o del rayo AC, no, ¿verdad? Por lo tanto, el ángulo es un conjunto no convexo. Entonces, ¿qué sería esta proposición? Falsa, ¿verdad? Pero ahora, tú me puedes decir, pero profesor, ¿qué pasa si tenemos así, mire, mire? Tenemos acá los rayos AC y AB. Pues miren, tenemos que ver la definición, que es unión de dos rayos no colineales. Y estos, ¿qué son? Sí, son colineales. Por lo tanto, no, 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 no sirve esa acá. ¿Ya? No se confunden. La medida del ángulo está comprendida entre qué números, entre qué valores. Entre 0 y 180. Es decir, que la CP1 no considera esto como ángulo. Tengan eso muy bien en cuenta, chicos. Ahora vamos con la siguiente proposición. ¿Qué nos dice la proposición número 2? Pues miren, una región cuadrada es un conjunto convexo. Efectivamente, es verdadera esta proposición, porque miren, tenemos la región cuadrada. Y si unimos cualquiera de los puntos, ya sea de acá, acá, esto va a estar dentro del conjunto, ¿verdad? Estos puntos de acá pertenecen al conjunto que sería la región cuadrada. Por lo tanto, la región cuadrada es un conjunto convexo. Es verdadero. La proposición 3 nos dice, toda región poligonal sin un vértice es un conjunto convexo. Pues miren, podemos nosotros dibujar una región triangular y decimos, Sí, profesor, miren, le quitamos este vértice, sigue siendo un conjunto convexo. Pero siempre deberá ser un triángulo, o mejor dicho, siempre deberá ser así. No, ¿verdad? Porque miren, tenemos esta región cuadrangular que está limitada por un cuadrilla de rono convexo. Así que, ¿qué pasa si le quitamos este vértice de acá? Bueno, pues obviamente la región cuadrangular seguirá siendo una convexa, ¿verdad? Porque si unimos esto con esto, este segmento no forma parte de la región cuadrangular. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Entonces ya tenemos la primera falsa, la segunda verdadera y la tercera falsa. Entonces, ¿qué clave va a ser? Va a ser la clave de DINNO. Vamos con la pregunta número 4. La proposición número 1 nos dice, un círculo de la que se han excluido dos puntos de su circunferencia diametralmente opuestos es un conjunto convexo. Miren, nosotros tenemos acá nuestro círculo, ¿está bien? La circunferencia sería toda esta línea. Por decirlo así, el límite de la región. Entonces, nos dice que debemos excluir dos puntos de la circunferencia diametralmente opuestos. Supongamos que acá está el centro. Entonces, si excluimos este punto y este punto, vamos a borrarlos. Entonces nos pregunta si lo demás va a ser un conjunto convexo. Pues, a ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Es un conjunto convexo o no es un conjunto convexo? Pues recuerden que solo debemos unir dos puntos cualquiera. Todo está dentro de la circunferencia. Este segmento es parte del círculo. Sí, ¿verdad? Entonces, efectivamente, sí es un conjunto convexo. Por lo tanto, la proposición es verdadera. La proposición número dos nos dice, si A intersección con B es un conjunto convexo, entonces A y B son conjuntos convexos. Parecería que sí, ¿verdad? Pero mira, vamos a dibujar acá el conjunto A. Y por el otro lado, vamos a dibujar el conjunto B. Entonces, la intersección de A y B sería toda esta parte roja de acá, ¿verdad? Lo vamos a poner acá, A intersección B. Ahora, nosotros notamos que esta parte de acá, la parte roja, es un conjunto convexo, porque si unimos dos puntos cualquiera, el segmento que los une es parte del conjunto rojo. Pero tú dime, A es un conjunto convexo o B es un conjunto convexo, ¿no, verdad? Entonces, no siempre se cumple esto. Puede ser que haya casos, como por ejemplo, si tenemos un rectángulo y... Bueno, una región rectangular, ¿verdad? Y una región triangular. En este caso, ¿cuál es su intersección? Está acá, ¿verdad? Y efectivamente, su intersección es convexa. Y las regiones triangulares y rectangulares son también convexas. En este caso, sí se cumpliría. Pero, o sea, acá te diría, si en algún caso se cumple el conjunto convexo, entonces ahí sí, acá tienes la demostración que sí, efectivamente, en algún caso se cumple. Pero si te dice que siempre, entonces es falso. Como acá ya hemos hecho su contraejemplo. Entonces, la proposición número dos es... Es falso, ay, este problema ya no canta ya. Falso. Vamos con la proposición número tres. La tres nos dice, la unión de dos semirrectas es un conjunto convexo. Pues miren, con un contraejemplo fácilmente se demuestra que no es así. Miren, acá tenemos la semirrecta O, A. Entonces, si tenemos también la semirrecta O, B, y decimos ya, la unión de estas dos semirrectas es un conjunto convexo. Pues obviamente es falso. ¿Por qué, chicos? Pues miren, tenemos este punto acá, este punto acá, hacemos así, y ya está. Hemos demostrado que esta parte de acá no forma parte de la unión de O, A y O, B, ¿verdad? Como hemos visto en el caso del ángulo, estos puntitos de acá no son parte ni de O, A ni de O, B. Por lo tanto, es un conjunto no convexo. Entonces, esta proposición sería convexo. Y así acabamos nuestro problemita número 4, sería verdadero, falso, falso. Qué clave es, es la babosa. Vamos con el siguiente problema. Bueno chicos, hasta acá llegó el video de hoy. Tuve que cortarlo acá nomás, porque ya se estaba haciendo demasiado largo el video. Ya mañana, pasado mañana, estaré subiendo el próximo video. Gracias por ver el video. Suscríbanse, denle like, compártelo con sus amigos. Y nos vemos hasta mañana, pasado mañana, depende si me demoro o no en editar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!